Nueva esperanza, gran ilusión, una sola bandera, trabajo y pasión Hola, quisiera invitarte a participar el domingo 23 a partir de las 11 horas en la Sociedad Italiana, en Rocha al lanzamiento de la lista 404 con Alejo Empierres obviamente el equipo de la Calle Pogo Te esperamos 23 de septiembre, Sociedad Italiana, 11 horas lanzamiento de la lista 404, todos por Rocha el equipo de Alejo, el equipo de la Calle Pogo